Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis chavales? Hola, soy Carmen1994, hola chicos, ¿qué tal chavales? ¿Cómo estamos? En este vídeo os traigo nueva información, bueno, nueva promoción referente a Tostarrica, Cuetara, Galletas Tostarrica, Cuetara. Y es que otra vez, nuevamente lo han vuelto a hacer con Pokémon, pero en esta ocasión tenemos la promoción hecha con los iniciales de Paldea, Espirigatito, Qualsy y Fuecoco, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí pone Nintendo Switch, pone ganar Nintendo Switch, un sorteo, pero aquí no cambia mucho la cosa, ¿vale? Concurso de dibujo, etcétera, etcétera. Esto se puede conseguir en los supermercados, hipermercados de España, tales como Alcampo, Mercadona, Lidl, Hipercore, Carrefour, entre otros, etcétera, etcétera. Supersol también, entre otros supermercados, barra hipermercado. Aquí pone, consigue gratis una Nintendo Switch OLED en edición limitada a Pokémon, pero si encuentras nueve galletas ganadoras, ¿de acuerdo? ¿Qué es la Pokéball? Si encuentras esta galleta, ganarás directamente una Nintendo Switch OLED en edición limitada con un juego con escalada Pokémon Púrpura. Lo has encontrado, no te preocupes, participa con tu ticket de compra y entrarás en el sorteo de un pack, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a abrir la caja en cuestión, ¿vale? Que por ahí no se abre, creo que se abría por aquí, ¿no? ¿O era por aquí? No, 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 se abría por aquí. Creo, ¿no? Soy la tonta que siempre se quedan estas cosas. Las cajas y demás. Bueno. 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 No sé si estará o puede estar Coraydon. Coraydon, Miraydon. Aquí tenemos a Piplu. Se ve aquí en primer. A Piplu. Que en la segunda tanda tenemos a... Enfocar. A Charmander. En la tercera tenemos a... Jolín, no me va a salir un Pokémon de... De novena generación, tío. Wabuffet. Y en último lugar, en la cuarta y última tanda, tenemos a Pikachu. Pero vamos, si aquí están ahí con los Pokémon ahí de Alola. O sea, de Alola de Paldea. Tiene que estar sí o sí algún diseño de... Algún diseño de esto, de... De los de Paldea, ¿no? Porque sí tiene que estar sí o sí. Porque no creo que nos hayan engañado con el contorno. Con el formato, vaya. Con lo que se ve. Así que nada, chicos. Ya saben. Desconozco si esta promoción está disponible en el resto del mundo. Pero lo que sé es que sí están disponibles en España. ¿Vale? En los supermercados, barra hipermercados de España. Así que nada, chicos. Para los que quieran tenerlo, pueden comprar ya estas galletas. Y bueno, espero mucho que os haya gustado. Un saludo grande para todos y nos vemos en el próximo vídeo que hagan. Adiós, chavales. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.